Entremos y adoremos de rodillas al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 10 de febrero de 2019. Escucha con todo tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Josías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que gritaban al unísono, ¡Santo, santo, santo! ¡Es el Señor Dios de los ejércitos! ¡Su gloria llena toda la tierra! Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome, ¡Mira, esto ha tocado tus labios! Tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, ¡Aquí estoy, Señor! ¡Envíame! Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 137, vamos a responder todos juntos. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Todos, cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Porque te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Todos, cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Todos, cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo. Y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. Todos, cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde, se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ustedes, esto es lo que nosotros predicamos y esto lo que ustedes han creído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano y hermana, hoy es día domingo. Recuerda ir a la Santa Misa. El sacerdote y, sobre todo, nuestro Señor Jesucristo, te están esperando. Y vamos a comenzar con las reflexiones del día de hoy. El profeta es enviado con una misión. Es enviado a anunciar la palabra del Señor. Él al inicio no quería. Estaba dudoso. Pero el Señor le dijo, Mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido borrada y tus pecados están perdonados. Ahora ve a anunciar la buena nueva. Muchas personas me dicen, Padre, ¿cómo voy a anunciar la buena nueva? Si estoy lleno de pecados, lleno de vicios, lleno de cosas negativas. El día de hoy te recuerdo lo que hizo el Señor con este profeta. Perdonó sus pecados. Y a ti también. El Señor te perdona tus pecados. Atrévete a ayudarle a tu sacerdote. A anunciar la buena nueva. Se necesitan ministros de la Santa Eucaristía. Catequistas. Lectores de la Palabra de Dios. Personas que den pláticas. Personas que vayan a tocar las casas. Invitando a la Santa Misa. Personas que recen el rosario de casa en casa. Te invito a que lo hagas. Y a que te sientas digno. Porque el Señor ha perdonado tus faltas. No importa tu pasado. Lo que importa es tu presente. Es que quieras anunciar la Palabra de Dios. Y en la segunda lectura, San Pablo dice, Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido estéril en mí. Hermano y hermana, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Ojalá y tú tengas humildad para reconocer que eres lo que eres por gracia de Dios. No creas que todo es obra de tus manos. Tú eres parte de un plan maravilloso de Dios. Si San Pablo mismo reconoce que todo lo que hizo es por gracia de Dios, ahora te toca a ti y a mí reconocer que somos lo que somos por gracia de Dios. Y nunca te sientas inferior a nadie. Porque eres un hijo de nuestro Señor. Y eso es suficiente para vivir llenos de alegría y llenos de esperanza en Dios nuestro Señor. Y en el evangelio de hoy escuchamos que Pedro estaba pescando y no sacaba nada el pobrecito. Pero es diferente cuando lanzó las redes en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí sí, todos los peces se amontonaban por querer meterse en esa red. El día de hoy quiero recordarte, si tú has intentado un proyecto solito y no te has salido, invita a Jesús. Si tú quieres hacer algo en tu vida, invita a Jesús. Si no te animas porque tienes miedo de fracasar, invita a Jesús. Si tú invitas a nuestro Señor a tu vida, yo te garantizo que así como Pedro sacó muchísimos peces del mar, de la misma manera tú vas a alcanzar el éxito, pero invita a Jesús. Qué bonitas son las personas que cuando se levantan dan gracias a Dios. Cuando van al trabajo dan gracias a Dios. Cuando se sientan a comer dan gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo. Invita a Jesús a tu vida, a tus proyectos, invítalo y todo va a cambiar. Recuerda que la vida junto a nuestro Señor Jesucristo es fantástica. Qué tristes son los católicos de misa dominical, que durante la semana no se acuerdan de Dios, pero que el domingo allí están en la santa misa. Ojalá y tú seas católico todos los días. Invoca el nombre del Señor de día y de noche y verás cómo tu vida va a comenzar a cambiar. Inténtalo y ve lo que el Señor puede hacer por ti. Y para terminar, querido hermano y hermana, permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado. Pero sobre todo, gracias por creer en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios te llene de mucho amor y de muchas bendiciones. Te mando un gran abrazo y te agradezco que me acompañes todos los días a reflexionar la palabra del Señor. Gracias también por todos sus comentarios. Son muy bonitos y maravillosos. Me da mucho gusto ver cómo muchas personas se están encontrando con Dios nuestro Señor. Ánimo y bendiciones. Que el Señor te cuide, te proteja, te bendiga y te acompañe. Y recuerda, invita a tu vida a Jesús y comenzarás a tener grandes frutos. Nos vemos el día de mañana. No se te olvide suscribirte a esta tu parroquia digital. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar la palabra de Dios.